Será cuestión de tiempo, un sentimiento, y un lugar, un momento Conozco tu debilidad, como haces para envolverte Si no es el mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que te estás loca por tenerme Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento Como una mujer que me decía Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento Como una mujer que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un instinto Tranquilito, confiando en lo que cree tu mente Mi alma, mi alma Si yo le contesto, mi mente descansa y con el deseo lo alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento Como una mujer que me decía Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento Como una mujer que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi dolor Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerca de mí Él es el instante que llevas por dentro Sin desayunadas, haciéndolo lento Mientras me he dolido, aprovecha el momento Mami, mami Es una Barbie, muñeca, princesa Y no es de más textura perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel te quiero completa Baila sensual así te quiero ver Juntos solos nos vamos a complacer Tú eres una Barbie, muñeca, princesa Y no es de más textura perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel te quiero completa Baila sensual así te quiero ver Juntos solitos nos vamos a complacer Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento Como una mujer que me decía Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me desea R-A-I-Y-Z-E-S-K Come on Es un secreto, que tu mirada y la mía un presentimiento ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!